1, 2, 3, 2, para arriba 1, 2, 3, marito de marito 1, 2, 3, dame un golpecito ¡Vamos bien! ¡Bien güito, dama! ¡Ros! ¡Venga! 1, 2, 3 1, 2, 3, vamos para arriba 1, 2, 3, marito de marito 1, 2, 3, dame un golpecito ¡Vamos bien! ¡Ya güito, dama! ¡Ros! ¡Venga! 1, 2, 3 Un, dos, tres Un, dos, tres Marito, que marito Un, dos, tres Dando un cortecito ¡Vamos, pie! ¡Ya, güey, con la mano! ¡Bravo! ¡Venga, uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Un, dos, tres ¡Todo para arriba! Un, dos, tres Marito, que marito Un, dos, tres Dando un cortecito ¡Vamos, pie! ¡Ya, güey, con la mano! ¡Bravo! ¡Venga, uno! ¡Vamos, dos, tres! Un, dos, tres ¡Vamos, para arriba! ¡Un, dos, tres!